Espacios Honor Sincero, eres la única razón que encontró mi corazón Solo tú, solo, solo, solo tú En la mañana me das luz, parecen veros y amor Espacios Honor Solo tú, frente a frente Siempre solos aunque estemos con la gente Entre ellos nos movemos Les hablamos aunque no los entendemos Nos saludan al pasar como el sol saluda el mar Solo tú, esta tarde me das luz para el sendero y amor Espacios Honor ¡Gracias! ¡Gracias! Espacios Honor 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 Gracias.